El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida, que lo escuchen los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Los ojos del Señor miran al justo y su oído está atento a su plegaria. Pero el Señor se enfrenta con los malos para borrar de la tierra su memoria. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Dios escucha la oración de los justos y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y levanta al despíritu abatido. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Aunque sufran los justos muchos males, de todos los libra el Señor. Él rescata la vida de sus fieles y salva a los que en él confían. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Comenzar a los justos estamos atento a su tylko en él. El pobre invocí pa'los obang. El pobre invocó al Señor y él lo escuché para vosotros. Es trabajo al Señor y él lo escucháis. El gratuito Carlos a los jueces.